¡Mucha atención, niño! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! ¡Festes asquerosas! ¡Nos estamos haciendo más fuertes! ¡Fueron fáciles! ¡Fueron fáciles! ¡Fueron fáciles! ¡Fueron fáciles! ¿Recuerdas la daga que me diste? ¿La daga clavada en la espada del cegador? ¿Al que su propio hijo lo mató? Sí, todavía no lo olvido Pues la arrastré hasta un grupo de cegadores que operan a las afueras de la fortaleza de Nortri Apuesto que ahí llevaron lo robado del almacén de Fafnir Junto con la piedra Que podría usar Para ayudarlos Otra búsqueda de tesoros, qué inútil Bueno, no si Sindri en verdad puede crearnos un mejor equipo con esa piedra de filar Además, el hijo del cegador asesinó a su padre Viajen con cuidado ¡Gracias! 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 ¡Encontramos algo interesante! De verdad, me encantan las cosas interesantes. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ahora puedo leer lo que dice Pero... es un nombre ¡Eir! ¡Vaya! ¡El nombre hizo que se encendiera! Es el nombre de una de las Valkirias ¡Qué curioso! ¡Liasa! ¡Liasa! ¡Mira aquí! ¡Sí, señor! ¡Mapa del tesoro! ¡Muy bien! ¡Liasa! 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 ¡Gracias! ¡Liasa! ¡Liasa! ¡Gracias! ¡No siendo ermitaña en el bosque! Ah, eso fue un acto increíblemente cruel, incluso para Odín. Como si en matrimonio no hubiera sido castigo suficiente. Freya lo trataba mejor de lo que se merecía. Ella soportó todo tipo de humillaciones. Todo con el fin de conservar la paz y la seguridad de su gente. Pero la locura de Odín, su tiranía, la manera en que corrompía su magia, fue lo más que Freya pudo soportar, así que al cabo del tiempo lo abandonó. ¡Ya! No más historias mientras caminemos. Concentrémonos en el camino. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde, muchacho. ¡Párate! 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 Con eso bastará Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Mimir Santa ¿Cómo le fue a Freya Cuando terminó viviendo en el bosque? Finalmente Llegó a su límite con Odín Y lo abandonó Odín enfureció Y las maldiciones Que soltó sobre Freya Fueron mucho peores De las que imaginó Pero su magia Era mucho más fuerte Que la de él Después de tanto tiempo juntos Conocí a sus debilidades Y las aprovechó Para echarle maldiciones Que no pudiera romper No pudo abandonar Midgard Peor aún Le robó su espíritu guerrero Freya no puede pelear Ni siquiera para defenderse No puede hacer daño A ningún ser vivo Ni con su espada Ni con sus hechizos En un mundo tan violento ¿Qué otra opción Tiene más que un aislamiento? Pobre Freya Creo que si fuera ella También te habría cedido la cara Sí Yo también ¡Fazad al padre! ¡Atrúquen! ¡Gracias! 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 Mimir, había un santuario de una gigante, con un montón de libros y visiones. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. 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 Mejor te la cuento más tarde.